Querida social, lo queramos o no Compartimos las dos al mismo Querida social, tú eres la noviecita La recatadita, yo la amante sin nombre Querida social, sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo Que aunque él viva contigo, seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de boda, yo con la pasión la llama ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Yo, yo seguiré siendo la otra Que al cabo eso no se gasta Querida social Querida social, sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo Que aunque él viva contigo, seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de boda, yo con la pasión la llama ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de boda, yo con la pasión la llama ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa Pero yo, pero yo se la quito